En el programa de hoy estamos presentando el nuevo Glucobalance, el cual, recordemos, tiene dos componentes maravillosos como son la inulina de achicoria y el magnesio. Vanessa, y es un giro a nivel mundial. Esta fórmula nos ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y por qué es tan importante tenerlos estabilizados. Bueno, la razón es muy sencilla, Juliet, porque estos niveles de azúcar son los que nos dan la energía. Entonces, tomando Glucobalance, en vez de tener picos de energía todo el día, pues vamos a sentirnos vitales todo el tiempo. Pero además el consumo de Glucobalance nos ayuda a prevenir una enfermedad que lamentablemente cada día es más común, la diabetes tipo 2. ¿Y cómo actúa Glucobalance en este caso? Ayudando a estabilizar la poca cantidad de insulina que la persona produce. Entonces se recomienda en pacientes con diabetes, pero también a nivel preventivo, porque es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, Vanessa. Y la razón es que el tipo de grasa que se acumula en la zona del ombligo afecta a los principales órganos internos como el hígado y el páncreas. Por eso, las personas con sobrepeso abdominal tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Y cómo se puede prevenir? Consumiendo dos cápsulas de Glucobalance media hora antes de cada comida. Recordemos que Glucobalance tiene dos componentes, la inulina y el magnesio. Además, Julián, la inulina es un alimento maravilloso porque además de ser antioxidante, produce anilina de manera natural. Glucobalance también contiene magnesio, Vanessa. Y el magnesio es muy beneficioso para las personas con diabetes, ya que ayuda a promover la producción de insulina saludable. Así que si usted quiere comprobar personalmente los beneficios de Glucobalance, hoy le tenemos excelentes noticias. Porque usted puede tener un frasco de Glucobalance completamente gratis con su orden. ¿Cómo? Muy fácil. Usted simplemente paga dos, pero recibe tres.